Humanos compatriotas, todas las mañanas son buenas mañanas para decirle a Felipe Calderón sus verdades Como lo hizo Rocío Nale ayer, lo humilló compa, lo humilló tal que yo creo se le bajó la cruda Compas, te hablaré de eso, como Rocío Nale, ahí le contestó un tuit al mendigo Briago Aquí está el tuit, te lo voy a leer, estuve salvaje, eso es una cosa, te voy a hablar de esto Y también te voy a hablar compa de la junta que tuvo el presidente López Obrador Pues ahí con los altos mandos de Estados Unidos, que el secretario de Estado, que esto, que la secretaria de Comercio de Estados Unidos Resulta compas, que México le va a entrar al business de los semiconductores Al parecer México va a poner mano de obra, ustedes saben que en Estados Unidos pues está bien caro pagarle en dólares a los gringuitos Por eso la empresa gringa dice, mejor hay que mandar los semiconductores a México Allá les pagamos en pesos, nos regalan el terreno y todos ganamos Compatriotas, pues uno quisiera que México se alejara de todos estos movimientos asquerosos capitalistas gringos Pero se tiene que hacer compa, pues sí, no se podría no hacer, pero se tiene que hacer para que haya empleo Si no vale mierda Compatriotas, de eso hablaremos Deja tu like, si ves esto en Facebook Deja tu like y espárcelo en tu Facebook Compártelo, a ver qué dice la gente ahí de tu Facebook Si alguien te critica, dile cállate pinche muerto de hambre, estás igual que yo Déjenme apoyar a mi gobierno Déjenme apoyar a mi López Obrador Si no te gusta, güey estás peor que yo, cabrón Pinche ridículo Hay gente ridícula Si ves esto en YouTube, checa si estás suscrito Si no lo estás, hazlo Dile a alguien que te suscriba Compatriotas, al final te cuento sobre este business Sobre México va a estar muy bueno Empleos chingón Compatriotas, la humillación Miren, el mendigo Borolas Que suda Bacardí Dice Y eso que no hablan de la empresa del compadre de la secretaria Rocío Nale Arturo Quintanilla Hayek Cuya empresa Huerta Madre Ha recibido contratos por miles de millones de pesos en dos bocas Habían de bordar esa información en el pañuelito sagrado Siendo sarcástico Ustedes saben, cuando estás pedo Se te relaja la lengua y dices cualquier pendejada Sintiéndote astuto, ¿no? Ándale, compa, que mi Rocío Nale le responde Miren Para su conocimiento, el señor Quintanilla No es dueño ni socio de la empresa que usted menciona Yo entregué en el Senado Al representante de su partido PAN El acta constitutiva de Huerta Madre Ni familiares ni amigos están en el proyecto Esa refinería que yo sí pude hacer Ni familiares ni amigos están en el proyecto Esa refinería que yo sí pude hacer Hacer, compa Eso le responde Rocío Nale Al pinche tío borrachales Compatriotas, este Venigrante Que aún haya personas que sigan Que panistas O sea, neta Felipe Calderón Todos sus El secretario de su seguridad Preso Preso Que palomino, preso Preso Todos están presos Y todavía hay gente que defiende a Calderón Al PAN El que se encargó de la seguridad De México Era narco Güey Y todavía hay panistas que dicen Morena es Es el diablo Morena es retroceso Maldita sea Compatriotas Así está la cosa Es de pinche risa loca La derecha ahí Inventando El expresidente Inventando chismes Bueno Se la paso Porque sabemos que tiene un problema Con el alcohol Se entiende Es como con Fox Tiene un problema con la mota Tiene un problema con el alcohol Yo sí fumo bastante weed Pero aún no me afecta En lo que digo Aún digo Cosas un poquito cuerdas Pero Fox Chingada madre Y luego borolas Ya que cambia de alcohol Que beba delfino Por ejemplo Yo cuando bebo alcohol Bebo whisky Ahora sí que me van a decir Que es pinche fifí Pero yo solo bebo Whisky Johnny Walker Etiqueta negra Esa pinche botella Me cuesta un huevo Pero Está chida Es lo que bebo O chela Pero compas Que le cambie Porque Yo bebo ese whisky Porque Bebes bastante Pero No te pega Tan culera la cruda Eso me di cuenta Que No te pega Tan culera la cruda Por eso bebo ese Calderón Debería de cambiar De bacardí Cambiar de alcohol Porque Le está cayendo Muy mala cruda Se ve que no se recupera Está de malas Es muy importante Bajarse la cruda rápido Porque si no Estás de malas Todo el día Cansado Con náuseas Y luego con De esposa Margarita Zavala Imagínate Cabrón Estando crudo Volteas Y ahí Margarita Zavala Cabrón En chanclas Ahí en pants Ay Rascándose ahí La pantu ¿Qué hay de que desayunar? O sea Calderón Ve Ay Si me atoró Mi ¿Cuál es mi contraseña De celular? Imagínate O sea Hay que ponernos En los zapatos De calderón Como está ebrio Siempre Seguro son suecos O no trae El punto compas Es que hay que ponernos En los zapatos de calderón Y Güey Es un sujeto en problemas Que dice estupideces Mentiras Chingado Qué bueno que Rocío Nale Le cerró El pinche Etílico Ocico Compatriotas Lo que te decía Nuestro sweet cotton head Follador de derechas Tuve una reunión Muy importante ayer De hecho Esto lo puso Antier Productiva Y amistosa reunión Con el secretario De estado Antony Blinken Y la secretaria De comercio De Estados Unidos Gina Reymundo Ah Que tuvieron Una muy importante Plática Pues qué chingó Pues qué chingados Dijeron Coño Ah pues inmediatamente Marcelo El carnal Ebrard Que por cierto Ya anda sacando Muchos esposa Que tiene un rostro Precioso La esposa No sé qué chingado Sea de Marcelo Ebrard Qué bella es Parece reina de belleza La esposa de Marcelo Ebrard Si llega a ser presidente Va a ser la primera Dama más hermosa Del planeta Sin duda alguna Compatriotas Pero ya La está sacando Porque digo Hay que Hay que usar de todo Hay que sacar todo El arsenal Porque es momento No saben cómo Los presidenciables Están vueltos locos O sea Porque está bien parejo Está bien parejo Todos Cualquiera Podría ser Y lo vuelvo a repetir Chingado Avísenle al hijo De AMLO El que se quiere Mente a la política Al Andy Avísenle Que él Tiene el poder De decidir Quién va a ser El siguiente Presidente de México Nada más Arrimándose Al presidenciable Si ven Que el hijo De AMLO Comienza a salir Muy seguidito Ahí con Shane Brown Güey Es porque ya Ya valió verga Va a ser Shane Brown Si ven al Rubén Andy perdón Dije Rubén Si ven a Andy Ahí Que con Que con Ebrard Que con una reunión Que otra Güey Por ahí es Por ahí es Tiene el poder Ese canijo Esto dijo Ebrard Con respecto a la reunión Escuchen lo de los Semiconductores Habrá empleos Al parecer Vengo saliendo De la reunión Con Anthony Boinkin Y Tatiana Cloutier Y también estuvo Gina Raimondo Estuvo Rogelio Ramírez De Laoy Como saben Tuvimos una reunión Con el presidente De la república En el palacio nacional Bueno En esencia Además de muy buena relación O sea Quienes esperaban Fricciones Desencuentros Y problemas Pues se van a quedar Con las ganas Porque eso No va a ocurrir Bueno Vinieron a invitarnos Imagínense A impulsar Los semiconductores Ellos ya autorizaron Un programa De más o menos 50 mil millones De dólares Nos invitan A participar Pues eso son Miles de empleos Es una puerta Enorme Que se abre Para México De desarrollo De crecimiento Económico Lo mismo En electromovilidad Es decir Todo lo que tiene Que ver con la industria Automotriz Son cientos De tareas Ya un vehículo Automotriz Hoy En buena medida Es una computadora Nada más que con ruedas Luego tienen El ofrecimiento Que participamos En telecomunicaciones Para acelerar El crecimiento Hacia 5G Y en resumen Invitarnos A que México Pueda participar En inversiones Multimillonarias Entonces le agradecemos Mucho al presidente Biden Ha sido un éxito Y estamos muy complacidos Muchas gracias Y los tengo informados Que México Pueda participar En negociaciones Multimillonarias Compatriotas Esto me suena Que Las industrias Las industrias Gringas Quieren hacer Business Y necesitan El apoyo De México La mano De obra Barata Mexicana Compas Porque en Estados Unidos No le quieren Pagarlo justo A los obreros El gobierno Gringo Olvidando A la clase baja De Estados Unidos La gente obrera No quieren trabajar Ni en McDonald's Porque no pagan Suficiente Compatriotas Y todavía Las empresas Gringas Quieren invertir Para acá No compas No cabe duda Que México Se beneficia De los pecados Que hace el gobierno Gringo A su propio pueblo Compas Si ya de por sí La pelea Estados Unidos China Hace que México Se beneficie De esa pinche pelea Lo que Estados Unidos No le compra a China Lo que no hace con China Lo va a hacer Con México Compatriotas Maldita sea Es complicado Querer salir Como una nación Completamente independiente Completamente socialista Si tienes de vecino A Estados Unidos Compas Inevitablemente Sus coqueteos Son fuego Te queman Maldita sea Compatriotas Es el asunto Ustedes ¿Qué demonios opinan? Esto es bueno Digo Pues México hace business Empleos Semiconductores Coches Recordemos que México Es potencia En pornografía Y coches Compatriotas Antes de irnos Te quiero Poner ¿Qué dice La República Hiriente? Furiosa Y bien canija De Twitter Hay trending topics Asiáticos Ustedes saben Que muchas jóvenes Mexicanas En su mayoría Niñas Y adolescentes ¿Cómo hacen Hashtags Con las cosas asiáticas? Los gringos Están vueltos locos Porque Ustedes saben Que no les gusta Nada asiático Extending topic De fútbol Lo de Rubén Albarrán Ya hice video de eso Chécalo Lo subí hace rato Rubén Albarrán Le quitó la cabeza Al doctor Simi Pinche infeliz Este Esas cositas Se hacen en la habitación Las cositas diabólicas Se hacen En cuatro paredes Compa Chingado O sea Está bien Ser loquillo Está bien Tener rituales Locos Compa De vez en cuando Es buena Una que otra cachetada Pues puede Si es Acordado Palabra secreta Guamuchil El asunto aquí Es que Güey El vato Arrancando Está enojado Porque el pueblo mexicano Le hizo ver Que no sabe una mierda De política A Rubén Albarrán Bueno si quieres Saber más sobre eso Checa el video pasado Compatriotas Es el asunto Comparte este video Deja tu like Te recuerdo Que en Youtube Hay un canal Pasadísimo de lanza Se llama México Inexplicable En la descripción Está Canal de Youtube Dale like Te suscribes Escucha una historia La gente se caga De hecho la gente dice Ese canal Las historias También en Tiktok Las escucho De día Porque de noche Me da miedo Eso pone la gente Para que vean Que las historias Que subimos Son salvajes En la descripción México Inexplicable Canal de Youtube En Tiktok Ya somos 800 mil Para que vean Que la cosa está pegando Y la cuenta No tienen Ni tres meses Y ya nos siguen 800 mil en Tiktok En Facebook También un puñito Así que síguenos Estamos en todas partes México Inexplicable Abur Perre Y ya nos siguen